Qué molestas son las tendinitis del supraspinoso, del infraspinoso, del manguito rotador, ¿verdad? Bueno, pues en este vídeo te voy a dar una serie de consejos, ejercicios, automasajes, estiramientos para trabajarte, para mejorar la sintomatología de estos problemas del hombro. Pero lo primero, antes de nada, quiero que comprendas cuál es la orientación de toda esta rutina que te propongo y para ello te pido que busques dentro de YouTube un vídeo que se llama Músculo Vencedor, Músculo Vencido. En ese vídeo te explico toda una manera de entender los desequilibrios musculares que da mucho sentido a la causa de por qué el supraspinoso, el manguito rotador, tiende a sufrir tanto, tan frecuentemente y tan difícilmente de solucionar en el hombro. Cuando veas ese vídeo entenderás la filosofía por qué planteo luego el resto de los ejercicios. Bien, ahora voy a listarte, voy a nombrarte todos los ejercicios que propongo y luego vamos a realizarlos tú y yo uno a uno. Vamos a comenzar con un automasaje para la tendinitis del supraspinoso, muy útil para romper fibrosis, aumentar el riesgo sanguíneo del tendón y quitar mucha sintomatología. Vamos a realizar un automasaje para el propio músculo supraespinoso, no ya para la inserción sino para el músculo, para el vientre muscular encima de la espina de la escápula. Vamos a realizar un automasaje del pectoral menor y del pectoral mayor que nos van a ayudar a aflojar toda esta zona interna y ahí es donde entra ese concepto de músculo vencedor, músculo vencido. Estos dos músculos llevan el hombro hacia adelante, hacen que el supraespinoso esté vencido, esté en una posición perdedora y eso hace que sufra. Por eso es importante estirar, masajear todos estos músculos de la zona interna, los rotadores internos. Por eso mismo vamos a continuar con un estiramiento de la cadena anterior del brazo. Cadena anterior quiere decir todo esto, pectoral, bíceps, toda la cadena anterior. Vamos a estirar además no solo el músculo sino también todo el paquete nervioso, básculo nervioso. Vamos a realizar un ejercicio de movilización de la escápula que tiene también una connotación de movilización del sistema nervioso, una connotación de estiramiento, una connotación de soltar toda la cintura escapular. Es un ejercicio para mí muy completo, también para algunas personas complejo. Hacemos un ejercicio de reprogramación para el manguito rotador. Aquí ya estamos en la misma idea de reequilibrio de fuerzas. Hemos estirado los vencedores, ahora vamos a tonificar, vamos a hacer un ejercicio de recordar a la musculatura del supraespinoso, infraespinoso, a ese manguito rotador, recordarle cómo es su contracción, volverlo a tonificar. Y dentro de esa misma idea y de esa misma filosofía realizamos un ejercicio de reprogramación de la cadena posterior del brazo. Es algo muy parecido pero ya no solo implicamos al manguito rotador sino a toda una cadena muscular. Con una goma haremos un ejercicio que ahora voy a mostrarte porque vamos a ver todos estos ejercicios uno a uno. Vamos a comenzar este vídeo con un pequeño repaso sobre los músculos que conforman el manguito de los rotadores. Veis aquí una escápula colocada sobre el esqueleto para que veáis dónde está todo esto situado. Y aquí tenemos la espina y músculo supraespinoso encima de la espina, infraespinoso debajo de la espina y este pequeño de aquí, el redondo menor. Los tres confluyen aquí en el troquíter, en el húmero, en la cabeza del húmero, en lo que se denomina manguito de los rotadores. Es aquí donde se dan la mayor parte o la mayor parte de las tendinitis como la que vamos a trabajar ahora. ¿De acuerdo? Entonces este automasaje, como siempre decimos, es un masaje transverso profundo. Si las fibras van en una dirección, el masaje siempre va a ir en la dirección opuesta o dirección contraria. Ahora, volvemos aquí a la imagen del húmero, tenemos todos los músculos en esta dirección y el masaje vamos a realizarlo en la dirección opuesta. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo vamos a ver en mi hombro. ¿Sí? Y vamos a ver cómo podemos echar un poco el brazo atrás para que protruya ahí delante el supraespinoso y sea más fácil trabajarlo y acceder a él. Vamos a buscar ahí nosotros mismos o tú mismo ahí el punto o los puntos dolorosos y una vez que hayas encontrado, ahí vas a realizar la fricción. ¿Sí? En esta dirección. ¿Sí? El tendón va en esta otra, el masaje transverso a la dirección de las fibras. ¿Sí? Entonces vas a realizarlo ahí. ¿Sí? Vas a friccionar cambiando de punto tantas veces como quieras durante 5 o 10 minutos, siendo doloroso pero nunca demasiado y realizándolo cada 4, 5, 6 o 7 días. Vamos a realizar un automasaje para el músculo supraespinoso. Como veis, en esta lámina está el hueso que es la espina. Encima de la espina tenemos el supraespinoso, debajo el infraespinoso y luego el redondo menor. Vamos a realizar un ejercicio de entre 5, un automasaje de entre 5 y 8 minutos que tiene que ser lento pero intenso y profundo para profundizar, llegar hasta el músculo supraespinoso. Vamos a verlo inicialmente en el esqueleto. ¿Veis? Aquí la espina y encima de la espina está el supraespinoso, debajo estaría el infraespinoso. Vamos a colocar la mano aquí, en la zona del supraespinoso, haciendo un movimiento de este tipo. Vamos a verlo ahora en la práctica. ¿Veis? Aquí tendremos que localizar primero la espina, ¿sí? Y una vez localizada encima de la espina tendremos el hueco del supraespinoso. Vamos a realizar, como veis, un movimiento de vaivén, profundizando. Sí, tenemos que atravesar el trapecio que también está ahí para llegar a profundizar hasta el supraespinoso. Muy útil para los problemas de tendinitis y problemas en general del hombro. Para trabajarnos el pectoral menor vamos a realizar dos diferentes maniobras. Primero os las muestro en el esqueleto. Primero vamos a buscar lo que se llama apófisis coracoides y desde ella vamos a realizar, justo bajo ella, vamos a realizar unas maniobras de fricción, metiendo bien los dedos. Y en segundo lugar, fijando el hombro hacia atrás con la musculatura de la espalda, vamos a realizar unas maniobras de tracción, de estiramiento del pectoral. Veámoslo en mi propio cuerpo. Por un lado buscamos la apófisis coracoides, buscando primero la cabeza del húmero, vamos al hueco, al vacío que tenemos, nada más bajar la cabeza del húmero y ahí encontramos una bola, como una canica. Esa es la coracoides. Bajamos de la coracoides, entramos debajo de la coracoides y ahí estamos en la inserción del pectoral. Ahí vamos a realizar unas fricciones, un par de minutos del pectoral. Posteriormente vamos a realizar unas maniobras fijando el hombro hacia atrás y realizando unos pases desde la coracoides hacia el esternón, un poco hacia abajo también. Ahí trabajaremos perfectamente el pectoral menor. Para trabajar el músculo pectoral menor vamos a realizar tres distintas maniobras. Por un lado vamos a agarrar aquí el propio músculo como un filete, por otro lado vamos a trabajar toda la zona de inserciones en la clavícula y por otro lado vamos a trabajar la zona de inserciones costal y en el esternón. Vamos a verlo ahora en mi cuerpo. Por un lado agarramos el músculo como os digo como un filete y vamos a hacer movimientos de vaivén, como una pinza. Vamos a hacerlo en todas las diferentes partes del músculo. Iremos haciendo más abajo, más abajo. Estamos un rato en cada sitio y yo voy a grabar el vídeo con rapidez. La segunda maniobra va a afectar a todo lo que son las inserciones del pectoral en la clavícula. Venimos desde cerca del hombro, bajo la clavícula y vamos hacia adentro. Venimos desde el hombro, vamos hacia adentro. Venimos desde el hombro y hacia adentro. Y la tercera maniobra va a ser toda la zona de inserciones y esta zona de inserciones en las costillas, en el esternón. Vamos a trabajar toda esta zona. Para realizar este estiramiento vamos a colocar la mano en la esquina de una pared, en el marco de una puerta, en un mueble, en algún lugar donde podamos colocarla de forma plana, de forma que esté la mano en la misma línea del resto del cuerpo. No vamos a colocarnos ni hacia atrás ni hacia adelante, sino justo perpendicular el brazo al cuerpo. ¿De acuerdo? La mano bien plana, dedos bien abiertos, bien separados, todos los dedos bien abiertos. Ahí vamos a colocar la flexura del codo bien mirando hacia el frente. Esto sería un error, corregimos poniéndolo hacia el frente. Cuando hacemos esto el hombro tenderá a venirse hacia adelante. Lo corregimos bajándolo hacia abajo y hacia atrás. Este movimiento hay personas a las que les costará. Probablemente lo mejor será que primero hagáis un ejercicio de recobrar, de haceros dueños de ese movimiento. ¿Veis? Es adelante, atrás, con la escápula. Es un movimiento que hacemos con la paletilla. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer el estiramiento mantenemos esto recto, bajamos el hombro hacia abajo y podemos añadir una rotación de la cabeza para tirar, además del sistema neuromeningeo. Es un gran estiramiento para la cadena anterior del brazo. Vamos a colocarnos junto a una pared a la distancia justa de nuestro brazo para colocar la mano mirando hacia atrás con los dedos bien separados. Vamos a colocar el codo mirando bien hacia el frente y a partir de ahí el hombro lo vamos a movilizar arriba y abajo, arriba y abajo, liberando los movimientos de la escápula y traccionando, estirando a la vez de toda la musculatura anterior del brazo. Podemos complementarlo, podemos añadirle un movimiento de fuera y dentro. Ahí va hacia el centro y ahí hacia afuera. Es la escápula la que está resbalando contra la parrilla costal por la parte posterior, haciendo estos movimientos, estos deslizamientos. Arriba, abajo, arriba, abajo, dentro y fuera, dentro y fuera. Un gran ejercicio para liberar de tensión toda la cintura escapular. Para realizar este ejercicio nos tumbaremos boca abajo en una cama, en una mesa, colocando el brazo justo apoyado con la flexura del codo en el borde de la cama o de la mesa. Una vez tomada la posición y con el brazo, por cierto, a 90 grados, es decir, no aquí ni más abajo, a 90 grados con respecto al cuerpo. Una vez con la posición tomada vamos a realizar contracciones cortas levantando la mano. No es mantener ahí arriba tres segundos, son pequeños disparos. Y contraigo y relajo, contraigo y relajo, contraigo y relajo, contraigo y relajo. Podemos hacer series de 40, 50, 60 repeticiones con descanso, repitiendo esta serie varias veces. Se puede hacer varias veces al día y se puede hacer de forma diaria. Para realizar este ejercicio fijaremos en algún mueble o en algún elemento fijo un teraband, una goma como esta. ¿Veis? Es una goma elástica. ¿Sí? Las hay de diferentes colores que tienen diferentes resistencias. También podemos variar la resistencia enrollándonos más cantidad de goma y tenemos más resistencia. Si suelto goma tengo bastante menos resistencia. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que ajustar la resistencia a vuestras características o al estado de vuestra lesión. Vamos a realizar el ejercicio con un patrón cruzado. Vamos a tirar hacia afuera y hacia arriba. ¿Sí? Tiramos desde la parte interna hacia afuera y hacia arriba. Y podemos hacerlo en diferentes ángulos. Aquí, aquí, aquí. ¿Vale? Podemos tirar muy hacia arriba, podemos tirar más hacia afuera. ¿De acuerdo? Y vamos a realizar 30, 40, 50 repeticiones con descansos. Podemos hacerlo varias veces al día para la recuperación de problemas de hombro.